Bienvenido a un nuevo video del canal. Comenzamos por el IBEX y bueno, en este momento sigue corrigiendo y se va acercando a la zona planteada, que es esta zona de aquí. Puede ser que penetre un poco más, que baje un poco más. Pero bueno, al menos le pedíamos venir a reforzar esta zona de aquí, que es donde había dejado un cap pendiente. Hace aproximadamente mes, mes y medio. Comente estas formaciones que se vienen produciendo en el MAC. Esta de aquí y esta de aquí, que el MAC viene corrigiendo, aunque el precio se queda en forma lateral. Y esto, esto, pues es una especie muy similar al patrón de tres picos y casa con cúpula. Pero bueno, ya la escuché decir de otra manera, en una casa con chimenea. Y bueno, como vemos, el MAC viene corrigiendo y cuando llega a la línea de cero, pega un rebote donde se genera al máximo, genera una divergencia y luego corrige. La corrección, en principio, se pide que corrija toda la subida. Aquí comenzaría aquí el patrón. Aquí sería esto y la chimenea. Y aquí, la duda ahora mismo, es donde va a venir. Puede que se quede un poco corta como se quedó aquí, o puede tocar esta zona. La duda es si va a generar otro pico, si va a estar aquí y luego volver, o puede ser un poco superior. O que no se llegue ni a producir, que directamente produzca la casa con cúpula. ¿Hasta dónde podría venir? Pues bueno, la siguiente resistencia estaría en esta zona de aquí. Cercana entre los 10.600, 11.200. Esta zona es donde podría venir a producirse, como aquí se produjo esta cúpula. O esta cúpula de aquí. Entonces ahora esperaríamos esto, más la corrección, al menos hasta esta zona de aquí, aproximadamente. Es anticipar mucho, pero bueno, por estas formaciones que se ven, y que el IBEX hemos visto que las va dejando, pues planteamos una cosa así. Respecto al DAW, comentábamos aquí el posible hombro-cabeza-hombro. El IBEX proyectaba una zona teórica en torno a los 32.350. Pero aquí podría estar haciendo otro hombro-cabeza-hombro. Hombro-cabeza-hombro pequeñito, aunque si rebota, a lo mejor igual lo hace un poco más amplio. Pues un hombro-cabeza-hombro un poco superior al anterior. El cual nos llevaría a una zona teórica aproximadamente de los 29.880. Aunque esta zona sí que me encaja más. Aquí esta zona. Incluso un poco más abajo. Y aquí nos cierra algún gap que quedaba por cerrar. Aunque este de aquí no se ve, aquí cerró aquí y abrió aquí, aquí hay un teórico gap. Así que bueno. Esta zona de aquí sí que encaja un poco más. En una corrección plana en A, B, C, a lo mejor. Para intentar buscar un nuevo máximo. Y quién sabe si ya el último. Pues nada. Esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!